Música Punto Info, la universidad es noticia Quedó formalmente inaugurada la muestra fotográfica 30 años, taller de cine UNL en las salas del foro cultural de la universidad Empezó en el foro la muestra 30 años del taller de cine de la UNL Que en realidad es una muestra conmemorativa Que es el taller de cine, un poco se muestra eso en el sentido que es la dirección de la Secretaría de Cultura Que produce cine desde la reapertura democrática 30 años de realización, varios cambios tecnológicos podemos ver en la muestra Y ante todo podemos ver la primera colección que se organizó a partir de donaciones de ex miembros del taller La asociación de amigos del taller de cine recopiló y más precisamente Diego Prato y Priscila Sandoval Convocaron a los ex alumnos y se recopiló un montón de material que estaba disperso Lo cual ahí de esa manera se invitó al museo histórico de la universidad a darle un formato muestra Lo cual eso, bueno, es un pilar para que esta muestra esté circulando y la comunidad la pueda ver Creo que va a estar expuesta alrededor de tres meses entre piso y primer piso del foro Se realiza una campaña de recolección de libros y juegos didácticos infantiles para bibliotecas populares Esta es la segunda edición de la campaña de donación de libros En el marco de la vigésimo segunda feria del libro Que se hace en la estación Belgrano en los próximos días, ya en septiembre Y la verdad que estamos muy contentos y con muchísimas expectativas Fue muy buena la del año pasado y en función de los objetivos que alcanzamos el año pasado Es que decidimos reeditar la campaña porque queremos sumar mayor cantidad de libros y de juegos didácticos A cinco bibliotecas públicas de nuestra ciudad En el marco del trabajo articulado que tenemos con las bibliotecas Y en este sentido, obviamente que invitamos a todos a hacer su donación No solamente en las secretarías de extensión de cada una de las unidades académicas de nuestra universidad Sino también en la Secretaría de Extensión Universitaria En la Secretaría de Vinculación Tecnológica En la Federación Universitaria del Litoral Porque también los chicos están trabajando articuladamente con nosotros en los centros de estudiantes Así que bueno, a convocar a todo aquel que tenga un libro didáctico para niños O juegos didácticos para niños Puedan donarlo Un grupo de estudiantes de la UNL fue seleccionado para exponer sus trabajos En las vigésimo terceras jornadas de jóvenes investigadores de universidades del Grupo Montevideo Los autores o coautores viajaron a la capital de la provincia de Buenos Aires Para dar a conocer sus investigaciones a la comunidad científica sudamericana Mediante la presentación de pósters y la participación en exposiciones orales Más info en www.unl.edu.ar